...pero bueno, nos dejo estar feliz por este podio. Gracias. Gran resultado, Gastón. En esto de las carreras especiales normalmente te va más que bien. Muy bien, muy bien, muy contento. Feliz de poder volver al podio, de volver a estar rápido con la marca, de estar adelante con la marca, con el Chevrolet. Contento para la hinchada, contento para todo el fanático del Chevrolet que está permanentemente pendiente del resultado de aquí en Turismo Carretera. Y en lo personal, contento de volver al podio y contento de poder darles este resultado al equipo que tanto confía en mí. Gran trabajo en el equipo con la recarga de combustible en boxes. Mantuvimos la diferencia con la que entramos, no perdimos prácticamente nada. Así que muy contento, muy contento por el Chino Martínez que fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Chino, en un motor impresionante. Estuviste agresivo, rápido de entrada, ya atropellándolo en los primeros giros a Castellano, después al resto. Sí, venía con un muy buen ritmo, sabía que tenía que ir para adelante en las primeras 15 vueltas, que era la ventana, las vueltas que no se podían parar en boxes, hacer la diferencia, poder hacer la mayor diferencia como para poder entrar a boxes con esa diferencia. Y lo logramos. Felicitaciones, Gastón. Gracias. Bien.